Hay un punto en que la gente se clasifica entre idiotas y estúpidos e imbéciles y pendejos En este caso, todas son un poco de ellos ¿A qué me refiero? A que hace 3 días, Poker estaba realizando un live streaming en su segundo canal Del cual se derivan los juegos del hambre, porque era sobre ese live stream Obviamente, él inició en un servidor de Minecraft 1.5.2 De lo cual, no se necesita tener la contraseña del otro usuario Porque tú te puedes registrar con cualquier cuenta o nombre que tú tengas de un usuario premium De lo cual, en pleno live streaming, un pendejo se aprovechó de eso E intentó iniciar concesión con la cuenta de Poker en los servidores que él estaba Y pues, por obvias razones, tuvo que cerrar live streaming Esto se me hace una reverenda estupidez y una idiotez de parte de la gente Que después de Poker gastar, digamos, 6 horas de su vida diarias 6 horas de las 24, de las cuales tiene que dormir 8 O sea, le están desperdiciando, no sé, mucho tiempo de su vida Y más con día a día de sus vidas Tiene dos canales Y de lo cual, él ha dicho, o sea, no lo está negando Les ha dicho que quiere vivir de eso Y de momento, está viviendo de eso Así que hoy en día, no vengan con las mamadas De que aplica la del partner Que aplica esto, que hace esto Que se agarra dinero de la comunidad de zombies Porque nada de eso es cierto O sea, ni siquiera se ha visto que llega un cheque De parte de comunidad zombies Y él mismo lo dijo Ese dinero no va a ser mío Lo voy a tener que rifar entre ustedes Para poder hacer algo Y que la comunidad siga creciendo No sé ahora por qué vienen de estúpidos A decir de que ese dinero se lo está agarrando él Para pagar su computadora O sea, ¿de dónde putas van a pensar Que con un cheque de 100 dólares Va a poder pagar una computadora buena y decente? O sea, no me cabe ni una pinche idea No sé qué putas le está pasando a ustedes O sea, es en serio ¿Cómo se les puede ocurrir Hacer que una persona llegue al extremo De tener que subir Várgame, cago en tu madre, perro estúpido Una persona tener que borrar, perdón Su canal de YouTube Para poder callarles la puta boca Yo obviamente me estoy dirigiendo Con todo el respeto que más puedo Pero, o sea Es insufrible La pendejada que están haciendo todos ustedes O sea, se hace un foro Busca administradores Busca moderadores Hace live streamings día con día Bueno, de vez en cuando Y hay veces que se avienta hasta tres por día De lo cual es muy, muy, muy bueno Para que ustedes lleguen con las pendejadas De que estás aplicándole al partner Estás haciendo live streaming Porque quieres dinero Y si quiere dinero Que te valga verga Él está viviendo de eso Y a él le gusta Y si estás aquí Es porque a ti te gusta Así que por favor Gente Poker se merece una disculpa ¿Por qué? Porque tanto como yo Tanto como ustedes La están cagando Y yo De mi parte Yo también me disculpo Poker Lo siento por todo lo que te hemos hecho Y espero y reconsideres Abrir de nuevo El canal de Comunidad Zombies Y obviamente Existe la oportunidad De bloquear a gente Y obviamente Esos comentarios Pasártelos bien Por los huevos Y bueno Sin nada más gente Espero y por favor Reconsideren Y recapaciten Todas las pendejadas Que están haciéndole A Poker Que él no se lo merece Porque es su dinero Él hace lo que quiera Con ese dinero Y porque se lo tiene Bien ganado No es justo Que llegue un pendejo Y le comente Todas esas idioteses Yo sé que estoy hablando Muchas pendejadas En este video Pero es lo que hacen Que la gente haga Que se encabrone más Con los mismos pendejos Que están haciendo Esas cosas Bueno gente Sin nada Me despido Yo soy Mr. Alfec Y adiós Yo soy Mr. Alfec Yo soy Mr. Alfec Yo soy Mr. Alfec Yo soy Mr. Alfec